Señor confiamos en ti Cristo Nuestra alma descansa en ti Cristo Mi refugio Mi escudo eres tú Cristo Me levantas Gloria mía Eres tú Nada se compara a tu belleza Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre Vivo para ser tu voluntad Tú eres nuestra fortaleza Cristo Cristo Fortaleza Mi confianza Cristo Agua viva Eres todo En mí En mí Nada se compara a tu belleza Te adoramos Señor Nada se compara a tu poder Nada se compara a tu poder Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre Tu palabra vive para siempre Nada se compara a tu belleza Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre 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 Vivo para ser tu voluntad Encienda Tenemos un altar para ti, oh Dios Oh, oh, oh No hay nadie, no hay nada como tú, Señor Nada se compara a tu belleza Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre Vivo para ser tu voluntad Nada se compara a tu belleza Nadie como tú, Dios Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre Vivo para ser tu voluntad Nada se compara a tu belleza Nada se compara a ti Nada se compara a tu poder Tu palabra vive para siempre Vivo para ser tu voluntad Te adoramos, Señor Solo a ti, Señor Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video